andamos buscando la casita abandonada pudiera ser que por aquí en una pared esté guardado el tesoro oigan miren lo que encontramos miren muchachones la llave bueno estamos echando un descansito estábamos ahí acá por otro camino a ver si encontramos algo no quieres cuántas vacas guau cuántas vaquillas ahora muchísimas ahora sí hola está grabando era ya bien cerquita si era allá está alguno casi encuerado sé que se está comiendo quieren ir a ver mira qué es y pues algo se están comiendo quieren ver mira pues bajen qué tira pues ahí hay algún pedazo como de carne si lo ves y la vamos venga no 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 deja esa piedra ahí deja no de ahí que no agarres piedras deja ahí y que no más venga ven ven yu 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 a ver vamos a ver que se estaban comiendo ah pues es una vaquita muerta es un burrito no es con razón no te mojaste eso ni nada que hay otro muertito más que se especian los cuervos que es burrito o una yeguita venganse de aquí atrás viene ahhh estaba dormidito no jajaja jajaja veee nos estaba vacilando jajaja te dije nos estaba vacilando jajaja nos estaba vacilando jajaja mira que chulo toqueta si no no toqueta no sabemos mira ¿cómo estás chulo? jajaja bien mancito ¿está tranquilo? no así suavecito suavecito pensábamos que tu hijo estaba dormidito pero no y ahorita como se ve si ok bueno pues vámonos si estaba dormidito nos vemos vámonos servito adiós bueno adiós 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 vámonos ¿estás chulo? ya nos vamos sí ya nos vamos sí subanse si nada ya ahorita ya se va ya vete vete para allá vete para tu casa nosotros nos vamos a ir bueno pues aquí termina el paseo Vénganse, vénganse ya, un teguero.